Acá y Allá Estudios No viste Caliente A ver Pruebala a ver que está Pero si tendrá carne Ramon Si Paseando en un race Ramosito rumbo para la ruta Nunca andas solito De la que perdona Llegaste al judá De todo el timbo Y corre la acocharado Ramon para las damas Buenas tardes Buenas tardes Te asustaste Te asusté ¿Qué Ramon? ¿No me he visto? No Cuidame el teléfono Para ver el cinturón ¿Qué? Vamos para acá Saludos a la gente Buenas tardes Buenas tardes Me asustaste Ay me asustaste Buenas tardes ¿Qué onda con ti? ¿Qué te haces? ¿Aquí? ¿Arabando? No ¿Sí? ¿Tú estás grabando? ¿Era? ¿Era? ¿Qué puedo? ¿Era? Buenas tardes Ay me asustaste ¿Qué rollo? Nada ¿Cómo manejando? Yo Pues déjale ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Est wären piratas No sé por qué Ay me asustaste Eso es pirata ¿Es un lecito O le dices a los ¿Cómo? ¿Quién es así? Yo ¿Cómo haces wey? Ramón ¿Qué vamos a hacer ahora, Ramón? No sé. ¿Qué será bueno? ¿Puedo comer, marisco? Marisquitos. No quiero comer otra cosa, güey. ¿Tacos? A mí se me atojan unos taquitos, fíjate. ¿Y azaditas? ¿Y azaditas haría bien? ¿Vas a pagar dos? ¿Dos? Sí. Pero mira, vamos a hacer una cosa, güey. Vamos a ir a los tacos, pero con una condición. No vas a pedir quesadilla, güey. Puros tacos. Dos tacos, no más. ¿Dos? Dos de tortilla doradita y carnita asada. ¿Una harina? Harina no, güey. Una harina y una súper picada. No, güey, harina no. Ponte las pilas, Ramón. Tienes que hacerle caso al doctor, güey. Doctor, güey, depende. No, güey. Sabe, güey, tal, el doctor. El doctor es tu video, Ramón. El Joto. ¡Ey! Ah, el Jotito, ¿ah? Sí, Ramón, güey. Y cuando te llevo con él, me le dices nada. Sí, doctor, sí, estoy bien, sí. ¿El Joto? Uy, pues. Vamos a ir a unos tacos de carne asada, que yo creo que nunca has comido. Se llaman mayel. ¿Tú lo conoces? No. Están bien buenos. No, chica, cuatro de los que pierdo yo. No, dos nomás. ¿Eh? Dos de asada, de maíz, y doradito. ¿Tres? Doradina. Ay, güey. A comer. ¿Sabe por qué están buenos esos tacos, Ramón? Sí. ¿Eh? ¿Sabe por qué están buenos? Sí. Digo, ¿por qué? Porque son de Guamuchil, güey. Ya sé. Ah, ¿ya sabía? Tiroso eres. Sí. Se llaman tacos mayel de Guamuchil, güey. Pero están aquí en Culiacán. ¿Y por qué es Guamuchil? Y no es publicidad, güey, la neta, pero están buenos. ¿Y por qué es Guamuchil? Uy, allá son, güey. ¿Qué es el sonde, compras? ¿Vamos a probarlos o qué? ¿Qué? Oye, ¿y la camineta qué pasó, güey, a tu mamá? Chocaron, hace parada. ¿Cómo? La chocaron parada. La chocaron parada. ¿Quién la chocó? La play. ¿Qué play? No, nada, mi hermano. ¿Tu mamá? ¿Cómo que la chocó parada? Ella chocó parada. ¿Cómo? Ella la chocó parada. Chocó ella y la va a vender. ¿La va a vender? ¿Así chocada la va a vender? Sí. ¿Y eso? La voy a cambiar de otra. ¿Y en cuánto la van a vender? De 500. ¿500 mil? Sí. ¿No la va a perder? No. Le costó 400, güey. Ya sé. Ah, y la van a chocar en 500. Muy buena para hacer negocios, tu mamá. Va a ser una pelada. Mira, aquí está el tacho que te digo, Rafa. ¿Ya la conocía? No. Mira, Rafa. El taco es de Mariel. El Mariel y la historia. Tacos, Tangería Mariel de Guamuche. Mira que está cerrado. Está cerrado, señor. Está cerrado. Está cerrado. ¿Cómo la vamos a hacer? Está abierta. Está cerrado. Está abierta. Está bien cerrado. Está abierta. ¿No viste que está bien cerrado? Está abierta, merga. ¿Estás ciego o qué? Está abierta, merga. Está bien cerrado, Rafa. Está abierta. No viste. Está abierta. Mira, está bien cerrado. Vamos a ver que está cerrado. No. Está cerrado, Rafa. Está abierta, pendejo. No, mira que está bien cerrado. No. Buenas tardes. ¿Sí está abierto, venga? Sí. ¿Ya ves que está cerrado? ¿Está abierto? Sí, está abierto. Está cerrado. A ver, ya está mirada, voy para allá. ¿Sí está abierto, entonces? Está abierto, merga. ¿Está abierto o no está abierto? Mira, tiene candado ahí, chavalo. Está poniendo el candado. No. Dile que no lo pongas, güey. Dile que no lo pongas, güey. Está abierta. Está cerrando ya. Mira. Está cerrando, güey. No. Ya está recogiendo la silla. Ahí ya está. Pregúntale, a ver. Ah, no. Ah, ya abrió. Ahora sí está abierto. ¿Ahorita está cerrado? No. Ya abrió. ¿Vamos o qué? Vale. Vamos. Hola, Ramosito. Buenas tardes. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Dónde estás sentado, güey? ¿Qué rollo? No se te olvide, güey. Dos tacos nomás. De maíz. ¿Dónde vas a ganar? Dos, dos, dos. ¿Dónde vas a ganar? Eh, nada tan reglarnos, son mentirosos. ¿Sí? ¿Qué vamos a salir? Al Ramosito le traes dos de maíz semidorado, por favor. ¿Vale, Alcanzo? ¿Vale, Alcanzo? ¿Dónde vas a ganar? ¿Dónde vas a ganar? No, de harina no, güey. No puedo comer harina. Dos de maíz tan bueno. Yo lo he probado. Una piscada, por favor. Una piscada. Joder, se me chingada, güey. Y los más, sí. ¿Me como verduras, se huele, chiva? Sí, güey. Mucha verdura. ¿Piquito? Mucha verdura. Ahí me traes dos de maíz semidorado, por favor. ¿Te chinga? Una Pepsi Light por el Ramosito. Y otra igual. ¿Tú tienes el chata? No, no, no tiene, no tiene. Este es para ti, güey. Calla comiendo. Pepino, güey, está bueno. ¿No te gusta o qué? Mira. Aquí lo voy a poner para los ojos. Mira. El peito así, güey. No te quede guacamolito. Así, mira. Guacamolito. Y le ponemos unos gustitos de limón, güey. Mira. Limoncito. Mira, Ramón. Así, mira. Ahí va el avión. ¿Qué? No hay que probar. No. Está bien bueno ir ahí, güey. No, no, no. Mira, guacamolito. Limoncito. Mira. chingatelo vamos a meterse vámonos está bueno ya fue todo dejaste la mitad ahí vale ¿qué estás viendo Ramón? ¿qué vas a comer? vas a comer y estás viendo más comida a verla eso no puedes comer tú Ramón te hace daño a verla deja verla cerca si se perrona ¿no es? te hace daño Ramón deja eso, no lo veas pura tentación no, no te sabré está buena vamos a chingar una ¿cuándo vamos a probarla? no, tú no puedes comer hamburguesa estamos a dieta estamos a dieta los dos no señor come pepino andale ahí está come más pepinito no, para que quede comida a ver, ¿qué es eso? algo para la dieta pide Ramón gato Ramón una bestia una salsa papá ay papá sacate Matías báscate que esto no es todos los días vamos a estar de poco guacamolito, guacamolito mira Ramón, está muy grande esa chingadera está buena como si está buena no te has que mucho comida llávate de perro no te hay mucho para ti no a ver Ramón, pero ¿la patina? el malito para pedirle dice pero si tendrá carne Ramón si tendrá carne miren azúcar está bien ¿la patina? ¿la patina? ¿cómo está? está bien ¿cómo está? ¿eh? ahí ya yo me voy a echar esto por mientras guacamolito mira como hace que no comiera estos taquitos guacamolito vámonos eso eso tic toc que más? facebook facebook así nomás que Ramón tiene conoce mira mira Ramón puro power esa madre de cebollita sí pura cajeta pura cajeta copa la noche ¿cómo anda? ¿a quiso? ¿cómo? amos 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 rique ando trabajando no te mire ayer veniste a comprar ¿quieres un cochito? chaca 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 no se chequea el viejo no porque siempre me gustan esos cochitos ¿cómo está tu mamá? ¿quién? sí a ver ¿cuáles son los cochitos? estos aquí son palitas de luces es la luz si te he visto que andas comiendo estos mal son palitas de luces ayer aquí es cuando te mire mi mamá te iba a invitar un taquito de lo que traía pero te fuiste para el otro lado ah sí traía este filetes de pescado empanizado ah sí que ahorita que salga Ramón le voy a invitar un taquito pero ya no saliste te perdiste Ramón te perdiste te vi cuando estabas acá y no se que estabas haciendo con un papel en la de acá y luego te saliste por el otro lado ah sí y hasta te estuve esperando y dijérate que llegue y luego me paró un taquito y no llegó el viejo ah sí te barriste se me que no le gusta el pescado yo creo que por otro lado ¿no te gusta el inquilete? se fue por otra puerta yo creo ¿y lo bueno? sí bueno te dejo aprovecho qué buena onda chaval ¿por qué renegado cuando llegó? ah está bien está chilo está chilo no? y por qué estás renegando wey no 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 más no más porque en automático te gusta renegando wey no no fuga o qué fuga fuga le encargo la cuenta porfa leen leen Ramón invita esto leen ¿listo mejor? leen como estuvo leen 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 ¿dónde le damos? leen 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 vamos por un café y nos regresamos leen 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 no está dormido el camino no 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 seguro seguro leen 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 para ir platicando ¿qué más hacemos? la nieve la nieve para atrás ¿de cuál nieve? la que caiga ¿Derry Queen? ¿Derry Queen? como si aquí no hubiera Derry Queen en Culiacán wey ya ¿qué tiene? ¿estamos de allá o qué? ya bueno leen ¿qué dijiste? Ramón ¿ves un paro? mira wey ¿está en tu mano? ¿está en tu mano? ¿está en tu mano? mira wey abre esas madres mira ábrelo mira vas a abrir el chacachaca wey y vas a abrir la paleta y la paleta la vas a envolver en el chacachaca si te sabes ese hack ¿eso es qué? es polvito chilito es que lo compró el señor ahí tu camarada ¿sí? ¿a mí? a mi no es mío mijo ¿y qué pedo pey? padre no yo te pido el paro a ti wey ponle el chacachaca palpa ok si wey la neta wey ponle el chacachaca afuera wey ¿a dónde? la vas a envolver en la paleta ¿cómo no te la sabes esa wey? no Ramón si no te sabes ese hack wey no tuviste infancia en la neta ¿sí? ahí está wey ahí está ¿cómo va? mira wey hazle un hoyo en el puro medio atázquela la paleta en el puro medio chacachaca ¿qué? en el medio ¿cómo? con el palito así pero en el puro medio wey no a la orilla ponle atención para que lo hagas wey mira saca esta madre agarra la paleta atázquela clávala ahí en el puro medio ah ya se vio ah ya se vio ah ya se vio ah ya se vio ahí esta metela bien wey ya me quedo ya wey ya se vio ya wey y así era wey en el puro medio chacachaca se rompió y así se ve se aplasta así era wey obviamente me lave las manos antes de hacer esto eh así así está podrido me dollars whooo me vez me gusta y el polvio el polvito ese ó abrelo vas polvidas así y Que rico Pero como se llama la rana Es huevo No sabes como se llama No La está chupando Ah quiere que lo muerda Muerda No mijo para que dure Mira Asco ¿Qué? Chupa el culo Mira Ay ¿Qué? Jeje Chupa un foto Verga Te das cuenta que es un... Te das cuenta que es un click tori Mira Asco Ayer Ayer yo chupo el culo y yo chaparlo Así ¿Cómo? Con la chaparra Chuparle el culo Chuparle el culo Ajá te rica Ajá Canta Pero los caballeros no tenemos memoria Ramón No tenemos que andar platicando esas cosas Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Ramoncito Te dice Quiero más Ahí va Hijo de tu No de eres andas ventilando estas cosas Ramón Oye ¿Quieres? Bueno Pero yo digo que no le hubieras de platicar ¿Qué le va? Ahí va Ayer Le chupé Le chupaste y después le arrancaste el culito Sí No se lo andas arrancando wey Ahí déjalo Ahí él la saqué Le duele ¿A dónde es? Yo le dice que gritó ¡Aguántalo! Que a las mujeres de la verga Que aguante Se bajó el Ramón del... ¡Ramón! ¡Ey! ¿Por qué te bajas wey? ¡Eh! ¡Súbete! ¡Uno! ¡Aquí está wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí está arriba wey! ¡Tómete wey! ¡Sé que te hayas bajado wey! ¡Eh! ¡Eh! ¿La muerdo? ¡Eh! ¿Cómo te lo comes tú? A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hora es tu técnico? A ver Tu puta huele chupó el culo así A ver Estúpido A ver Una chaperita ¡Ay! ¡Vamos! ¡Técnicamente! ¿Y ese mordedón qué fue? ¿Qué? ¿A poco ya has venido a ese hotel tú wey? El que está ahí atrás ¿Qué? ¿Ya has venido a ese hotel? ¿De ahí? ¿Cuándo? Ayer ¿Y? ¿Te quedaste a dormir ahí? Fue a un caballero a mí He ido chingos viejas culándolas ¿Trajiste viejas tú? Sí ¿O ahí había? Ahí había Ah ya estaban ahí ¿Llegaste a un cuarto y había viejas? Sí ¿Cuántas? Sí, leche en la verga ¡Mmm! ¿Cuántas eran? Ocho leche de micos a la verga ¿Las viejas? Sí Estaban todas Achurradas ¿Eh? De micos Achurriadas Sí ¿Cómo? Ahí están ¿Ellas? Sí ¿Y cuántas había? Eran dos o tres ¿Dos o tres? ¿Tres? Tres ¿Tres viejas? Sí ¿Y cuántas fotos había? Siete c***** Siete c***** viejas A los c*****? Sí Pendejos ¿Jotos también había? Sí, Jotos ¿Y los Jotos también se fueron de viaje? Sí, también ¿Y el que sigue le decías? ¿El que sigue? ¿Y? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío! ¿Ese que fue mujer o Jotos? Mujer Ah, ¿la mujer hizo así? Sí ¿Este v***** no quiso ir? ¡Ahhh! ¿Este v***** no es contigo? Sí ¿Y qué te dijo? Ah, quiero una vieja, eh ¿El Jotos? Sí, ah El chico, el chico Jotos Ah, el Jotos, agarró él Sí Ay, pero no quise ir ¿Por qué no hiciste v*****? ¿Por qué no quiso ir, Ramón? ¿Por qué no hiciste? No, ya estaba ocupado, yo Ah, sin casa a tu madre, p***** Es que ya está casado, Ramón Te me ha ido con un p***** en el c*****, vale Ya está casado, eh, güey Es padre de familia, ya, p***** Estoy casado ya, mire Ni modo ¿Ya te casaste para p***** madre el chupolín? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Te casó, v*****? Ya, yo me casé ¿Con quién se casó? ¿Contra quién te casaste, güey? ¿Contra quién te casaste? ¿Contra quién? ¿Con mi mujer, güey? Ah, para dilón, v***** Ni modo, güey Esta chinguda una morra, ya se ¡Ay! ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Sí ¿Cómo le hizo? Le llamó el c***** Ah, que le había chupo el c***** Ah, fue tu pataño y le chupo el c***** ¿Así le dijo? Sí ¿Y qué dijo la morra? La morra, la morra Quiere más, quiere más No, no, no Ve, 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 ve Hacía la morra ¿La morra? Sí Sí ¿Quieres que lo dijera, güey? Sí Sí Ramón, eres bien mitotera No te dientes de nada Que te doy nada nada de las sordas Ah, ¿La sorda, güey? No, es la sorda, güey No, Ramón no dice nada Mira ¿Cuál? Ya compré un c***** Para comprar ¿Y eso? ¿Me la voy a ganar? ¿De mascota? No, ¿qué es la mascota? No Me la voy a ganar para matarla ¿Ah, me lo vas a regalar a mí? A mí Ah, tú te lo vas a regalar solo Cuando llegas el millón ¿Cuánto te falta? Te faltan tres cuartos ¿Esto? Tres cuartos de millón ¿Esta? Sí, güey Nomás eso te falta Ay, ¿qué vas a hacer con el coche, güey? No me metes cuenta, si es de caso Pobrecito, güey ¿Qué le vas a hacer? ¿Se tratan de matar, no? Eh, pero, pues, pobrecito coche ¿Qué le vas a hacer? Y si compramos un coche y lo tenemos de mascota, mejor, güey Que anda aquí sentado con nosotros siempre Se come, se come No, pero que lo traemos vivo siempre, para todos lados Que sea nuestro amigo Vámonos a ver Buenas tardes Ahí va, güey Sí ¿Pero era el 50? ¿Ese? Allá ¿Qué onda? ¿Para qué está en ese lado de aquí al lado? ¿Para qué está en ese lado? ¿Para en ese lado? Para desaporarlo, porque hay muchos carros Que te vaya bien Gracias Gracias Que te valga verga, hijo el copo, güey ¿Me escuchaste? Sí, hijo Que te valga verga, te dije ¿Te valga mucho la verga? No, pues, sí, hijo, eh Que te valga verga, pinche mito perro, hijo ¿Cómo la ves con el chaval? Que te valga la verga Sí ¿Pero tú también por qué es tan pregunton, güey? ¿Eh? ¿Pero tú también para qué eres tan pregunton? Es pendejo, por puta madre, viejo, verga El chaval está chambeando, güey Tú andas ahí preguntándome ¿Pendejo, verga? ¿Qué? Sí, viejo Otro, verga El chaval no tiene la culpa, hermano ¿Por qué te ha cerrado? ¿Quieres que te diga lo que te dijo el chaval? Sí ¿Te lo repito? Sí Que le valga verga, compa No, güey, hay muchos carros Sí, pero yo te dijo eso cuando se volteó, dijo que te valga verga ¿Por qué es la verga, puto? Para abrir otro carril ¿Por qué? Porque se estaban juntando mucho los carros ahí, güey ¿Se valga la verga? ¿Quién? Dijo verga Ey ¿Por qué? Pues sí, vine para acá y caerle a la verga Para caerle a solos Ese es el pedo, pues Ya saben que vienes tú, ¿para qué hacen esas cosas, güey? Es lo que no entiende la gente, pues Te amo, Ramón Los guamuchiles, mira ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? De venir a guamuches ¿Eh? ¿Qué? La nieve y para atrás La nieve Ah La nieve Ah, re fuerte Mírenlo bien, mirenlo bien ¿Quién es? Trae guitarra y trae sombra de charla ¿Quién es? Diego Fernández ¿Quién es Diego Fernández? ¿Quién es Diego Fernández? Otto ¿Sabes qué hay mejor aquí que Que una nieve de laderico, güey? Te va a dar un raspado, güey Claro Pero están buenos, güey No ¿Conocen los obispos de mochis? No Aquí venden Que es raspado con nieve, güey ¿Amos por uno, qué? Para probar Para probar algo diferente, güey Es raspado Y tiene nieve arriba, güey ¿Amos, qué? No ¿No te antoja? Tan ricos, güey Son de mochis esos Son famosos de mochis Obispos se llaman ¿No? No También aquí hay unos que se llaman Los super raspados Que son como estilo Guadalajara Que son de fruta Y también ricos, güey No ¿Amos por una de eso o qué? No No No, tampoco Ah Hay unas nieves así como un rollito, güey Ah, pero algo diferente Pues debería ir con una Ahí en Culiacán, güey No sé Lo que sea Yo, yo, yo Te llevo a lo que yo quiera Confía en mí Arre Te voy a llevar un perro, güey Ramón Aquí es el lugar Que te digo que venden los obispos, güey ¿Amos por uno o qué? No Sí Ya vas para que lo veas Si se te antoja, güey Vamos Es un raspado Y tiene nieve arriba Unas bolas de nieve Está bien bueno ¿Vamos qué? No hay aquí Vamos a preguntar Está bueno, güey ¿Dónde hay? Mira, bájate para decirte ¿Aquí? No, ese acá fue atrás, güey ¿Cómo estás? Ramóncito quiere ¿Qué onda? Quiere probar los obispos Bueno, lo estoy tratando de convencer No, no, no No, no, no se le antojan Por lo que están perros ¿De qué tienes? Hay de ciruela De piña Tamarindo Vainilla Guayaba Limón Kiwi Durazno Venga, tú Ramón Ahí va a ir Para escoger ¿De qué será, güey? ¿De qué te antoja? Para bajar Vamos, para bajar A la tierra, güey También hay nieves así, mira, güey Mira, así como en rollo Esta que está aquí abajo en la foto Son como rollitos así de nieve Y ya, mira, pásale Y estos son los obispos que te digo, güey Mira Un raspado con nieve Está bien bueno ¿Qué te antoja? ¿Nieve rollo o obispo? Un vaso Así de eso, güey Mira, esa es la nieve, mira La que está ahí en la foto atrás Así de rollito La hace en laquila Le pone aquí lo que tú quieres Aquí la prepara O un obispo Un vaso de esos Obispo Raspado con nieve Ah, pues, ¿de qué sabor, güey? ¿De qué tiene? Ciroela, espiña, amarillo, vainilla, payaba, kiwi, durazno ¿De durazno, güey? ¿De durazno? ¿Y la nieve de qué sabor? De fresa, de lima, de chocolate, de melón ¿De limón? No, de limón no ¿De melón? ¿De melón? ¿De melón? Vainilla, fresa, chocolate, melón No, de chocolate Pistache, chocolate Un vaso que no hay de chocolate Está muy bien, pero bueno Tú sabes, Ramos ¿De volada salió, Ramos? ¿Qué lindo, Ramos? Caliente A ver, pruébalo, a ver qué está Ándale ¿No sabes lo que? La nieve La nieve Echale chingazo a la nieve también El lecherito, mira Ah, es bonito ¿Qué tal? ¿Está bueno, va? Y ya debía ver que te iba a gustar Ah, no más harto ese Es para los dos, güey Y uno de ellos para mí mejor Ya va el limón Mira, Ramón Nos la tramos en día Para probar las nieves estas Así de rollito, tan chilo Aquí las preparan, güey ¿Nunca has visto cómo las hacen? Mira Muelen así De lo que tú quieras De galleta De desví Que lo muelen aquí Con la nieve Y lo hace rollito Vamos a ir a probar eso Ya ves lo que no querías Ya ves El chilo, ah Mira, ahí sale lo mío Ay, chiquito, ¿no? Más caldito, ¿qué? Listo ¿Cuánto le debo? 60 pesos ¿Cada uno? 120 ¿Cómo está el raspadito? Aquí, eso Está bueno, ¿te gustó? Bien ¿Y él? Acá Agarro, está a tirar ahí, güey Está la letra de guamón chilo, güey Dame una foto de la letra o qué? Sí ¿Eh? Vamos, una fotito o qué? Bien ¿No? Otro día, mejor, ¿verdad? Sí Y anda cansado ahorita ¿Qué tal está? Tapa de roja Oye, pues ya ¿Para atrás? ¿Para Culiacán ahora? Ok ¿Para regresamos? Ok ¿Para atrás? Ok Ya venimos a dar la vuelta para guamón chilo ¿Para atrás, señor? Se valió la prenda en la avenida Tengo el raspadito Se llaman obispos esos, güey ¿Cómo? Obispos ¿Cómo? Esos son de allá de mochis, güey De allá vienen ¿Qué? De mochis De allá vienen La receta Es raspado con nieve Me pone nieve, güey ¿Qué? ¿La chilo, güey? Culiacán no sé si venda, güey Esto no me ha tocado, güey Vamos a tener que ir a buscar Culiacán, güey Ahí está, güey ¿Qué hay? Iris ¿Cómo? Iris Vámonos Eh, güey, qué perro está, güey Arcoiris, Ramón ¿Para eso es de guacusel? ¿Eh? ¿Para eso es guacusel? ¿De qué? ¿Rapunzel? ¿Rapunzel? ¿Arcoiris? ¿Qué tiene de arcoiris? ¿Qué tiene de guacusel? ¿Se llama? ¿Eh? ¿Arcoiris? ¿Qué se llama guacusel? ¿Qué carrusel? Sí ¿Qué carrusel? Se llama arcoiris, güey Ah ¿Qué nombre? Qué chingón está, güey Mira el arcoiris, güey Sí, ya está ¿Cómo lo viste, Ramón? Sí ¿Cómo lo viste? ¿Tú lo viste, güey? Sí, ya, güey Mira Qué placoso se ve, güey ¿Cómo decía que no miraba un arcoiris, güey? Sí, ahí está Hace rato Parió la pena la avenida para acá ¿Cómo lo viste? Mira el Razer en chingo Vamos a matar en ella a la verga Sí A ver, ¿qué se va a ver? Ahí está, era El perro está, güey Vamos a ver qué hay atrás del arcoiris Sí Dicen que hay dinero No Abajo del arcoiris Dicen que hay un tesoro ¿No te has escuchado eso? Sí, güey ¿Eh? ¿Iremos a buscarlo, qué? ¿Vale? Otro día mejor, ¿verdad? Sí Sí, otro día mejor ¿Andas cansado ahorita, verdad? Sí, anda cansado, Ramón Otro día que salga lo buscamos mejor ¿Verdad? Sí, es cierto Güey, Ramón ¿Tú despidiste aquí de la raza, güey? ¿Cómo estás, güey? Dale ¿Qué es esto? Que se suscriban a tu canal de YouTube Sí Pegar al millón Sí Que te sigan en TikTok Sí En Instagram Vale Facebook Vale ¿Cuándo más? En Facebook OnlyFans OnlyFans Y ya Ya, ya Spotify Spotify Ok Que hagan tu podcast Sí Y bye ¿Cómo dices, bye? Fá No, señorito ¿Y tú qué haces? No